Para contar esta historia escucho son el cuerdero, espero tomen en cuenta mis queridos compañeros, un cuento de camino es un caso verdadero, en el sector el toreño donde son sus correderos, un toro llamado el niño hace temble el paradero, el dueño es Carlos Belandia y su esposa me dijeron, el brama pita y escarba, bravo levanta el polvero, ha sometido a los peones y hace correr los llaneros. A los llaneros uno le tienen confianza porque lo vieron pequeño, pero después que creció se puso como altanero, un día Luigi se acercó como que vio un ganadero y al bicho no le importó que el carro estuviera nuevo, lo apuntó con su mirada, chocó y le rompió un espejo y el primero que apurrió fue leve en el paradero, yo estaba dentro del corral, acomodando un salero y a Javier también lo vio en la vaquera de ordeño y sin pensar le chocó y lo estropió con el suelo y a Giovanni lo dejó tirado en el paradero, me dijo que no esperaba volver más para su pueblo porque ya se había entregado, agarrado de sus cuernos y a Toto lo sorprendió, siendo el hombre un buen vaquero y el adiós llega el cane y lo sacudió en el piedrero, lo levantó varias veces, gritaba con desespero, cuando la negra escuchó los gritos del compañero, dijo desde la cocina, espanté en ese becerro porque no sabía que era el niño que acorre abierto. Con los gritos de la negra todos venían al encuentro, él no le gritó muy fuerte y el toro se fue corriendo, con la mano en la cabeza Ramón hace para un lejos, él no venía más atrás de Juan, par gata y sombrero, se trajo un hache en la mano y no le rendía corriendo, si el bicho se nos regresa le digo que eso fue el cuento, porque todos cansaditos le pedían adiós del cielo, yo cuando vi que la gente se movían en atropello, no encontré más que tirarle si no hubiera palo y rejo. Ay palo y rejo, cuando todo se calma fue que al toro conocieron, y me contaron la historia, le digo eso al toro fiero, que malogró dos toyotas y a una vaca de ordeño, la sacó fuera el corral, y mal parió su ternero, en el hospital la cuenta, se le perdió los galetos, el toro vive por suerte, y por ser malo no ha muerto, porque le dio mal de rabia y se paró todo lo bueno, se puede quedar tirado en la esquina de un potrero, el niño es un consentido, aunque no respete el dueño, no sé por qué lo han matado, al toro a pura resuello, uno dice que es un pacto, se hicieron en el toreño, pero cualquier momentico, que llegue a matar un obrero, sabrán que en la coromoto, el toro cumplió su sueño, solo así se darán cuenta, que el niño mata a los viejos.